Música Cuéntanos que va a esperar la gente ver en Corazón Valiente ¿Cuáles son las razones por las que se van a pegar a esta producción? Porque es una gran historia original, primero que nada Tiene más que un gran elenco, es una gran familia Se conformó algo maravilloso Bueno, no se la van a perder simplemente porque cuando vean el primer capítulo No van a poder despecarse el televisor todos los días a las 9 de la noche Tiene muchas cosas que ofrecer en cuanto a... Obviamente es una historia de amor, ¿no? El amor mueve montañas, el amor mueve el mundo Pero creo que también tiene otros ingredientes que a la gente le encanta Es una novela con mucha acción, muy dinámica Corazón Valiente es una novela que trae consigo una energía muy chévere Hay muchísima acción como pudieron ver Mira, este personaje tal cual lo viste, está lleno de acción Yo estoy muy contenta, mi cuerpecito está lleno, 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 lleno todo de morados Porque yo de terca hago todo Existe lo que no se debe perder en ninguna telenovela Que es el amor fraterno, el amor tierno, el amor pasión Es una historia que no se van a poder despegar del televisor con todo lo que está pasando Tiene una historia muy bien fomentada, argumentada Y estoy seguro que les va a encantar porque además cada personaje está buenísimo Está muy bien delineado y es una novela que te atrapa definitivamente Hay pasión, hay emoción, hay acción, pero también hay como que, lo que les digo, mucha realidad Y sobre todo mujeres que tenemos un corazón valiente Y yo creo que si no estoy mal y no me equivoco, ustedes se van a enamorar Y sobre todo este proyecto le va a ir muy bien Por favor los invito a que no se pierdan Corazón Valiente por Telemundo Su amigo José Luis Recende, les mando besos y bendiciones